Alejandra Galicia, Marketing Manager para Benefit Cosmetics México. Porque son los siguientes consumidores, ellos, la generación Z, la verdad tiene una nueva forma de poder comprar, no son igual que los millennials, ellos están mucho más interesados en conectar con los valores y las marcas nos tenemos que poner las pilas para poder entender y conocer a fondo esos valores y poder conectar con ellos de una manera en que podamos seguir creciendo en la economía mundial.